La gobernadora actual del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, y la médica Dilian Francisca Toro, gobernadora electa, instalaron esta mañana la comisión de empalme en el que se entregará un balance del trabajo adelantado en el último cuatrenio. Hoy iniciamos un proceso que por ley y por constitución nos lleva a hacer un empalme entre la administración saliente y la administración entrante. Pues la responsabilidad de cada una de nuestras secretarías es presentarle a las personas que van a encargarse de cada secretaría, mostrarles todo lo que hemos hecho en los cuatro años, los aciertos, los desaciertos. La idea es que podamos lograr identificar esos programas y proyectos que van a ser muy importantes para el próximo gobierno, que vamos a fortalecer, que vamos a mejorar y tenemos unos nuevos retos, unos retos que nos da la inteligencia artificial, que nos da la tecnología, que nos da la economía circular, pero también mejorar la competitividad, poder lograr la seguridad y la tranquilidad de los vallecaucanos. El proceso incluirá varias fases. Durante la primera, que irá hasta el próximo 23 de noviembre, se realizarán las reuniones de empalme entre los equipos, mientras que entre el 25 de noviembre y el 11 de diciembre, el equipo saliente realizará la entrega de los informes de gestión.